Música Érase una vez en un gran castillo, un príncipe que gobernaba y era dueño de grandes tierras. El príncipe era muy apuesto, pero su carácter engreído y arrogante hacía que trate mal a las personas que lo rodeaban. Música Un día, una mujer de muy mal aspecto lo visita y le ofrece una rosa, a cambio de un poco de comida. El príncipe, sin titubear, rechaza la rosa y sin remordimiento da la espalda a la pobre mujer. Lo que no sabía el príncipe es que esta mujer era una hermosa hada y en un acto de justicia decide lanzar una maldición al joven príncipe. Por no demostrar sensibilidad ante los demás, en una horrible criatura te convertirás. Y si nadie consigue amarte así como te ves, hasta que el último pétalo de la rosa que te ofrecí y me rechazaste, caiga, morirás siendo una bestia. Música Música Al principio te tuve miedo, No lo niego, pero poco a poco he descubierto que dentro de ti hay alguien que siente, que tiene alma y que trata de ocultarlo detrás de una bestia. Música No soy lo que parezco, lo que siento por ella es especial, siento que ella me puede rescatar, ella me da vida en un mundo de muerte, luz en un mundo de oscuridad. No sé qué es lo que me pasa, pero sea lo que sea, es una hermosa sensación. Música 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 Sé que él no es lo que aparenta ser, lo he decidido, voy a descubrir el príncipe que hay dentro de él. Música No puedo hacerle esto, debo dejarla ir, no hay nadie quien pueda amar a una bestia, su felicidad para mí es primero, aún así, yo tenga que morir. Música Si oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia soy. Música Oh, igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh, 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 oh Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nace una ilusión Tiemble de emoción Bella y bestia Tiemble de emoción Tiemble de emoción